Si no te quieres perder ningún rap ni ningún vídeo de mi canal, suscríbete y dale click a la campanita, activa el botón para recibir todas las notificaciones del canal y guárdalo, ya sabes, nos vemos en el vídeo. Todos los rincones son de amor y alegría, en un mundo donde no existen los policías, se rompen una pierna y van toda la serie, visítanos a su amigo para ver si fallece, se ha partido una pierna, se ha comido un cangrejo, se la traga un murciélago y se come el veneno, todo lo que te puedas llegar a imaginar, Peppa Pig te lo consigue en este bello lugar, es la cerda de la tele, es la musa de mis letras, es gordita y rosada con una familia rara, mamá, papa y su hermanito forman juntos los cerditos, corren siempre de la mano y se comportan como pijos. Peppa Pig, 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 los dibujos más claros que yo veré y que vi.